Hola, muy buenas a todos, soy Número y estamos en el último capítulo de este trama flipante, es el 14 de XCOM 2. Concluye aquí esta parte de esta misión que se ha hecho larguísima, la hemos dividido en tres capítulos, creo que en algunos he dicho que llegábamos hasta el 15, pero nada, hasta el 14. De aquí sigue la serie, así que avanti y mirad que lo vais a flipar con este episodio, mirad lo que va a pasar, al final de todo lo vais a flipar. Vale, vamos a iniciar la tercera parte, este capítulo se ha hecho larguísimo, yo pensé que era una misión, como ponía, difícil, pero no pensé que era tan larga, es más, lo hemos dividido en tres capítulos. Así que nada, empezamos, esta de aquí, tenemos que tomar el control del tejado y tenemos que hacer que sobreviva tanto el robot como Lily Shen. Así que nada, lo primero, recargar, venga, la vamos a recargar. Vamos a Lily Shen a moverla aquí. A vapor, tiene que recargar, evidentemente. Te vamos a llevar aquí. Vamos a recargar a Liam McCullin. Y ahí. El robot también le vamos a recargar. Inicio la secuencia de recarga. Y le vamos a llevar aquí. Y el franco, no necesitamos recargar, pero estaría guay subir a algún sitio, por ejemplo aquí. Venga. Ubicación confirmada. Vamos a intentar que sea lo más franco posible. En plan, este es el concesionario, eh. ¡Wow! ¡Madre de Dios la debida que tiene! ¡Hala! 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 El plan está a la espera, pero es imposible que pueda acercarse con esa cosa por ahí. Analizando. La inteligencia artificial de esta instalación ha transferido sus sistemas principales al núcleo de memoria de la unidad de combate. Dañar ese núcleo alteraría todos los sistemas defensivos y permitiría la evacuación de Lily Shen. Entonces, si eliminamos al sectópodo, acabaremos con Julian. Al menos el tiempo necesario para que Firerun lo saque de aquí. Afirmativo. Puedo intentar debilitar el blindaje de la unidad con mi armamento pesado. ¡Hazlo! A ver. Lo primero, como el franco, chavalita. 99%, dispara fusil. A ver cuánto daño le haces. 6 de armadura y 1 de daño. 5 de armadura y 1 de daño. 6 de armadura y 1 de daño. A ver. Vamos por arriba. Lo mismo. 6 de armadura y 1 de daño. A ver. con cosquillitas con cosquillitas vamos a intentar ponerle aquí a ver si le hace dañitos uno de triturado daño en la armadura y uno de daño solo vale, y ahora tú ahora tú tenemos la opción de lo de la sobrecarga yo creo que vamos simplemente a disparar cuatro armadura, uno triturado vale y Lily Shen está aquí solitaria la pobre la quiero subir aquí arriba ¿puedo? ah, se pira nice cuidado, otro se pira perfecto perfecto oh ha disparado a spark tío uff bueno ala, se mueve también y vuelve a disparar ala, madoma ha fallado bien, bien, bien cuida con este el núcleo de memoria de esta unidad es tan limitado hasta comparado con la corre vale de lado dispara de lado aquí a ver yo creo que aquí la descarga de condensador dale, dale, dale dale, dale es que este le quita este le va a quitar bien 7 de daño bien perfecto pero ahora son 5 turnos eh tengo que aguantar 5 turnos vale vamos a intentar disparar ha fallado no te creo sigue en movimiento pocas cargas quiero atraer aquí porque esto creo que explota a ver vamos a ir para acá vamos a intentar disparar perfecto vale y tú que tienes protocolo de combate protocolo de ayuda resguardarse vamos a intentar disparar a este a ver bien ascenso conseguido ahora que no me la mate a la pobre antes de habitar este cuerpo llame a todas las unidades restantes de la instalación a esta posición creí que os interesaría saberlo vale es parte otra vez ha fallado se mueve se mueve justo tío justo justo habrá quien me dispara ahora al macauling con quien este vuelta a fallar no entres en pánico por favor no entres en pánico no entres en pánico por favor por favor por favor por lo te lo pido estos suben para arriba me lo temía y se va a autodestruir quizá debería haber adoptado un enfoque más directo antes esto es bastante divertido vale que te parece si pero espera loco quiero el spark al spark tengo que que dispararle a ver voy a intentar alejarme vamos a ir hasta aquí espero que con un golpe oh no le doy pero si tiro un cohete a lo mejor le casco dale vale vale le ha hecho pupita le ha hecho pupita le ha hecho pupita mira y esto todavía no lo he roto está a dos pues dale toma más pupitas perfecto perfecto vapor vapor tienes que intentar matar a uno de estos por ejemplo este por favor destrozale nice lo está lo está a ver de aquí me tengo que pirar de aquí me tengo que pirar correr todo lo que pueda pues movil para la otra zona de arriba venga fuera si 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 pírate de aquí de esta tenemos que intentar que haga la descarga esa otra vez lo que pasa es que de aquí van a aparecer jolín vale y este este vamos a intentar ponerle aquí al cubierto supongo que está bien y que dispare a este pero no falles hombre a ver sube y se pone en autodestrucción evidentemente de aquí tengo que escapar luego a ver a ver que hace dispara la sen falla por favor de daño he visto cuatro turnos más este que se mueve un poquito y se no 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 puedes llegar no puedes llegar no te creo no te creo tío recarga 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 vale 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 a la sen aunque 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 tengamos este le puedo matar pero tengo que tengo que hacer curación si o si a ella misma curación eso es lo primero esperemos no curar al robot y ahora y ahora vas a disparar a este señor mátale por favor lo que más quieras ah no que está en autodestrucción esto por la tierra capullo que daño no me acordaba tío no me acordaba recarga por favor y disparo estoy preparado no falles por favor cuatro de daño uff no sé qué hacer si usar vamos a sobrecarga ahora mismo venga la vamos a usar entonces recargamos me preparo para atacar disparar ha fallado tío no te creo necesito un diagnóstico de apuntado vuelve a disparar macho pero dale ahora sí la vuelta a fallar no te creo es por el fuego que hay o qué desastre que desastre sin cargas están intentando bloquearnos lilisen me la disparan y me la van a dar evidentemente un pedazo de crítico además jolines jolines tío no te creo se mueve se para se cae no me la vas a matar no puedes tener la eficiencia total gracias juego gracias juego ese se va a activar la autodestrucción perfecto ya tengo dos ya tengo dos la autodestrucción con gremling a mí misma vamos a intentar matar a este de aquí abajo y no ojalá pudiera echarle el guante a ese blindaje y no le hemos matado a ver spark sparkito chaval ya se va a disparar vamos a disparar este no te creo no te creo fallado no te creo no te creo me voy para aquí abajo yo lo siento por ella pero si podemos hacer algo de daño aquí a la gente vale y este estaría bien poder matarle desde aquí y ahí no hace ya daño a nadie compruébalo antes de acercarte ya me queda poca munición a ver 5 de daño venga va va vamos hay que intentar mantener aquí a la gente libre tenía aquí al lado no me acordaba venga más gente más gente ¿dónde estaba? aquí estaba aquí al lado a ver prefiero que me la maten a esta crítico vale 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 prefiero que me la disparen a esta que no a a los que me tiene que disparar lo siento por ellos se mueve vale está al lado de la estructura esta gracias por fallar nos disparan venga va va vamos a ver que hacen ellos vale esto es interesante la decepción que debió de sentir tras el colapso de su preciado XCOM contigo sí que puedo disparar aquí tío me queda un turno esto está muy bien a ver no llega llega hasta ahí 4 de daño ¿qué te parece? sí vamos aquí espera por favor maldita sea ese va a explotar ese de ahí vamos a intentar matarle perfecto vale el spark está sin digamos dale por favor no te creo o sea falla los 4 disparos el robot tío está descalibrado dale franco al francotirador 6 de daño toma ya francotirador maximus y a ti te voy por lo menos a mover un poco te voy a mover aquí vale voy y disparas chavalito y 5 de daño lo sé 3 de daño 3 de daño no me importa bueno ahora le van a hacer daño a él porque le va a explotar le va a explotar al robot ah no no bien 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 mal 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 ha hecho doble daño doble impacto menos mal que ha fallado pero así ahora me le cargo chicos en cuanto acabe este turno me le cargo el fuego el fuego se acerca el fuego se acerca el fuego se acerca descarga con condensado tendría multitud de efectos beneficio si 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 vas a morir Julian descarga los condensadores morirás chaval toma ya 12 de daño o sea tengo que acabar en este turno si o si vamos a ir con el franco que no tiene con el franco no tiene no es esta la que no tiene el franco si tiene si me la voy a jugar dale por favor 5 de daño tenemos que matar como sea recargar y disparar dale por favor dale dale fallado por favor dale dale por favor si mi nivel de munición está al mismo los sistemas depresivos se han apagado en toda la instalación uff soldados muertos cero tío excelente guau cuántos he matado por favor estoy sudando guau 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 lo que me ha costado esta misión por favor guau lo que me ha costado esperemos ahora conseguir muchísimas cosas eh mira como están contentos volviendo a la base ahora creo que tengo suministros y puedo añadir puedo comprarlo de tener un sitio más en el en el avenger cuando salgamos a las misiones ha mejorado la partida eh ha mejorado bastante ha mejorado bastante chicos ha mejorado bastante guau pulso cualquier tecla para continuar que bueno chicos que bueno ahí vienen todos felices ole ya les oh 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 queridas graves queridas graves madre dios ascender a ver arteria pesada la granada de tu espacio exclusivo para granadas gana un uso adicional no cualquier disparo de cañón dirigido ya falle o acierte marcará el objetivo aumentando la puntería ole esta esta seguro ascendemos aquí a esta señorita médico militar los botiquines equipados tienen dos cargas más mola el granning puede activar un escaneo instantáneo de la zona lo que aumenta sustancialmente el radio visual no este hemos visto que el el mediquiat el mediquit es buenísimo ojo de lince como son indica nuestros tiradores precisos atacan objetivos enemigos con precisión milimétrica a distancias extremas también están entrenados en el tiro con pistola para los encuentros cercanos ojo de lince ojo de lince porque lo de vista de pelotón no es mano relámpago perdón vale ojo de lince dispara con una pequeña penalización a la puntería a cambio de un considerable elemento de daño mola y dispara tu pistola a un objetivo este ataque no puso en acción este lo de mano relámpago lo tiene la otra vamos a probar el ojo de lince pobre están todos muy malos los suministros proporcionan los recursos generales necesarios para abastecer las presiones de resistencia vale tenemos el prototipo spark y con nuestra tecnología actual estoy segura de que podremos fabricar más refuerzos basados en su diseño voy a empezar a trabajar en el campo de pruebas en cuanto de la orden campo de pruebas mola vamos a ver que hay en el campo de pruebas vale antes de nada suministros 80 perfecto nos vamos a la escuela de táctica de guerrilla seguro escuela nueva táctica de combate aquí tamaño de pelotón por 1 el tamaño de pelotón aumenta en 1 50 suministros y compramos toma ya toma ya me da igual gastarme esos suministros me da igual gastar esos suministros y esto el tamaño de pelotón por 2 necesito que sea rango capitán uno de los de los muñecos vale esto por una parte esto por una parte esto por una parte nos vamos a ingeniería chicos nos vamos a ingeniería campo de pruebas no? es una de las ventajas de trabajar para atmen en apariencia era muy cómodo pero esa comodidad tenía un precio a los millones que viven en esas ciudades no parece importarles pero 미� siempre está vigilando lo ven todo gracias a sus fuerzas y a los propios alienígenas por no mencionar sus sistemas automatizados no hay nada como identificarse ante una farola vale cosas que pasan en el esto está en pausa y no sé por qué quizás no tengo los recursos para seguir estudiándolo elegir proyecto es medicina del campo de batalla que aquí como veis no sale mira Spark no puedo hacerlo porque necesito dos núcleos de alerio 100 suministros 20 aliaciones alienígenas traje de exo, traje de araña para crear una armadura ligera combinada con un gancho esto no me interesa ahora mismo si combinamos los prototipos de armadura potenciada en los que hemos estado trabajando con algunas de las placas ya recuperadas podríamos desarrollar una variante pesada en nuestra armadura de placas lo que es más importante tal vez podríamos añadir un soporte de armas pesadas en la propia armadura aumentando así importantes capacidades defensivas y ofensivas pues voy a intentar ir a por esto suena bien comandante le avisaré en cuanto el proyecto esté listo para su despliegue vale pero si os dais cuenta esto está en pausa a ver esto lo voy a quitar estaba en pausa no sé por qué quizá porque me faltaba algún tipo de material traje de exo perfecto perfectísimo tenemos a un ingeniero aquí ocupado esto habría que empezar a retirarlo chicos no puedo porque está bloqueado ah porque tiene que acabar primero este vale aquí veo que hay un hueco libre importante creo que hay algo que debería saber sobre julian resulta que no fue borrado por completo cuando eliminamos a ese sectópodo había una impronta de su memoria principal de cuando accedió a fido por ahora he aislado los nodos en un sistema independiente ya sabes si quisiéramos podría ser muy eficaz a la hora de manejar el spark si lo despojáramos de su razonamiento de mayor nivel puedo investigarlo interesante vale lo primero aquí hay espacio para otro ingeniero y está disponible Gideosato está ayudando a retirar la máquina lo que reduce el tiempo necesito aceptar veis que ahora tengo dos espacios y esto tarda menos tiempo perfecto más vamos a llevarnos a la gente de momento al cuartel general poniendo rumbo al sector 14 Asia Oriental perfecto y así se curan más rápido los soldados vamos a cargar esto vamos a parar un poco el tiempo quiero ver los soldados cuánto tardan en recuperarse que esto no lo he mirado tendría bar he tenido 6 todavía 2 disponibles 3 bueno disponibles están 2 pero estos están debilitados pasa que luego Diácono también está 3 días 8 días 3 días y 1 día vamos a recuperar 2 más vamos a ver si podemos pasar un día por lo menos que se curan aquí súper rápido vale comandante resistencia ha transmitido información sobre una línea de suministros de Adven deberíamos atacarla perubicación de la incursión perfecto objetivo asaltar el convoy de Adven operación llanto alegre Adven está trasladando tecnología alienígena valiosa por Asia Oriental vamos a ir a por esta misión sí o sí sí o sí vamos a ir a por esta misión así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí vamos a dejar la misión aquí en el aire hemos hecho toda la misión esa grande de la señal que habíamos encontrado la antena o lo que fuese o la señal así que nada me lo estoy pasando pipa iba a decir otra cosa pero bueno si quieres puedes suscribirte aquí por favor suscríbete aquí y si no puedes ver más vídeos míos aquí chao chao guau chao chao chau Gracias.